Ya va siendo hora de otro juego de Batman. Bueno, Gotham Knights no es realmente un juego de Batman, pero ustedes me entienden. Es de la Batifamilia, y es en Ciudad Gótica, y también tendrás peleas con gadgets. Así que, close enough. Se acerca este título de superhéroes en ropa ajustada. ¡Ay, mis ojos! Así que pensamos que sería el momento perfecto para contarles más de él. Estos son los Caballeros Góticos. Hola, soy Alain de Atomic KO, y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! En Gotham Knights, Batman está muerto, ¡muerto! Así que el resto de la Batifamilia debe de llenar sus zapatos y defender a Ciudad Gótica de los maleantes. Hay todo un mundo criminal que se ha apoderado de las calles de la ciudad. Una nueva amenaza que desconocían. Podrás jugar con cuatro diferentes miembros de la familia Batman. Batichica, Robin, Capucha Roja y, desde luego, Alan Nocturna. Cada uno de ellos tendrá sus propias habilidades y propio estilo de juego, desde luego. Por cierto, el Robin que ves aquí no es Damián, sino Team Drake. Recuerda que todo esto está en un universo alterno de Batman o algo parecido. No es el universo normal de DC. Para que quede claro desde ahora, es un título de mundo abierto con mucha acción. Está, además, en tercera persona. Por lo que podrás ver a tu personaje en todo momento. A pesar de que muchos fans querían que sí estuviera conectado con los juegos de Arkham, Gotham Knights no está conectado con ellos. Repito, Gotham Knights no está conectado de ninguna manera con los juegos de Arkham hechos por Rocksteady. Esto es otra cosa completamente distinta. Sin embargo, aunque la historia no se comparte, el gameplay es otra historia. Gotham Knights tiene mucha influencia de los juegos de Arkham en lo que se refiere a combate. Por cierto, Gotham Knights tiene una historia y una campaña que se puede disfrutar en solitario. Sin problema. Pero también la puedes jugar en compañía de otro jugador, donde cada quien usará a un personaje distinto. Sí, dijimos otro jugador, singular. La campaña se puede jugar en modo cooperativo con otra persona a través de juego en línea, no en juego local. Y para que todo quede claro de una vez, el juego no cuenta con un crossplay. Y tampoco está planeado. Así que si planeas jugarlo con alguien en específico, ambos tendrán que estar en la misma plataforma. ¡Viva el consumismo! Puedes tener a un personaje favorito y jugar solo con ese. O puedes cambiar de personaje cada vez que quieras en la zona asignada. En este caso, el campanario. También podrás cambiar el aspecto estético de tu personaje, así como sus armas. Para desbloquear nuevas armas tendrás que progresar en la campaña, como es natural. En el campanario te prepararás para tus misiones. Esto sucederá durante el día. Pero una vez que termines de prepararte, la misión en sí será durante la noche. Así que siempre que patrulles las calles de Ciudad Gótica, será bajo la luz de la luna. ¡Cómo se debe, pues! Como se trata de un título de mundo abierto, espera poder explorar grandes áreas de la ciudad, todas diferentes. Este podrá estar lleno de casas de ricos. O de barrios de mala muerte. Y todo lo demás. Para clarificar otra confusión, el juego de Gotham Knights no está conectado de ningún modo con Gotham Knights la serie de televisión. Ambos cuentan sus propias historias por separado. Y ni siquiera comparten universo. Ya sé, ya sé, es confuso. Pero es mejor así, y saberlo desde el principio. ¿Qué les cuesta ponerle otro nombre, Dios mío? Hablemos un poco de los personajes. Batichica es Barbara Gordon. Que regresó a este alter ego después de trabajar duro y rehabilitarse de cierto incidente que la dejó en silla de ruedas. Durante un tiempo fue Oráculo. Experta en computadoras y comunicación. Ahora utiliza a Tonfa para darle una paliza a sus enemigos. Pero sin matarlos, porque eso no le gustaría a Batman. Dick Grayson es a la nocturna. Experto acróbata que utiliza bastones de escrima para madrear dogs. Tiene la historia usual. Su familia de circo murió, por lo que Batman lo adoptó. Es el mayor, el chavo ruco de la Batifamilia. Y por lo tanto un poco responsable por todos los demás. Capucha Roja tiene una historia complicada dentro de la Batifamilia. Para empezar, se murió. Pero luego revivió. Ahora está lleno de ira y a diferencia de Batman, no tiene problemas con utilizar armas de fuego. Ahora se reconcilió con la Batifamilia. Pero eso no quiere decir que no deba ir a terapia. Como dijimos, Robin es Team Drake. Claramente el mejor de los Robins. Fight me, fight me. Uno de los primeros enemigos a los que te enfrentarás será la corte de los búhos. Una sociedad secreta de ciudad gótica que lo controla desde las sombras. Muchos lo consideran un mito, pero no. Aquí están. Algunos de los villanos que podrás encontrar en el juego son Clayface, Mr. Freeze y Harley Quinn. Si reservas el juego, obtendrás una bonita bonificación. Una skin para la Batimoto llamada 233 Custom. Por cierto, tendrás varios vehículos de donde escoger para explorar la ciudad, incluyendo la susodicha Batimoto, pero también vehículos aéreos. La edición más top del juego lleva por nombre Edición del Coleccionista. Y tiene varias cosas que no puedes encontrar en ningún otro lugar. La versión deluxe del juego incluye, pues obviamente el juego, pero también contenido descargable extra. Principalmente un set de skins basada en la serie animada de Batman del futuro. Solo para fans, desde luego. Batichica será America Young. A la nocturna es Christopher Sin. Robin es Loewen Morgani Siegel. Y capucha roja será Steven O'Jung. Alfred tendrá la voz de Gilder Jackson. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, X y S y PC. No estará disponible en PlayStation 4 y Xbox One. Porque al parecer el juego está más pro de lo que estas consolas pueden hacer. El futuro es ahora, anciano. Gotham Knights es creado por WGB Games Montreal. Que también hicieron Batman Arkham Origins. También trabajaron en el DLC de Batman Arkham Knight. Así que tienen mucha experiencia en el combate de los personajes de Batman. Lo publica Warner Bros. Games. Que como sabes, también publican juegos como Injustice, Mortal Kombat y Middle Earth. La versión de PC te permitirá ajustar muchos aspectos gráficos del juego. Podrás jugar en 4K con Ray Tracing. Con un ángulo de visión ultra ancho. WGB Games Montreal ha lanzado varios artes conceptuales. Que muestran a la batifamilia en situaciones más domésticas. Que están francamente increíbles. Los podrás ver lavando ropa, jugando videojuegos o simplemente chilling. ¡Muy bonito! El juego cuenta con 11 diferentes sets de skins. Eso quiere decir que hay 44 diferentes. ¡Uh, sí, son bastantes! Aquí algunos ejemplos. Samurai, donde los 4 parecen haber salido de una película futurista de Kurosawa. El set llamado Nightwatch, diseñado por el legendario Jim Lee. Con un look de cómic muy clásico y cool. Sí dan ganas de tenerlo. Por desgracia, este set estará disponible únicamente para aquellos que cuenten con la edición de coleccionista del juego. Otro de los sets tiene un look más de soldado urbano. Donde Robin tiene su propia hoodie. Y Red Hood trae puesta una chamarra de cuero increíble. Por cierto, no hay microtransacciones en el juego. Así que obtendrás todo el contenido con tu compra. Solo tendrás que esforzarte un poco para desbloquear todas las opciones. Aunque no puedes combinar partes de diferentes skins para hacer la propia, sí podrás personalizar cada skin en algunos aspectos. Por ejemplo, podrás cambiar la máscara o quitártela. También podrás cambiar la forma de las botas y cosas similares. Son cambios pequeños que te dan libertad de personalización sin modificar por completo el look de la skin. ¿Ya jugaste o ya quieren jugar Gotham Knights? La verdad, las skins de los cuatro personajes se ven absolutamente increíbles. Si hay algo que nos faltó, por favor déjalo en los comentarios para que todos nos enteremos. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Alain de Atomic KO. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!